Serenos de la Municipalidad de Lima lograron frustrar tres robos de bicicletas en la cuadra 1 de la avenida Paseo de la República en el Cercado de Lima. En la primera intervención, las cámaras de videovigilancia registraron cuando el hombre cortaba la cadena de seguridad de una bicicleta que se encontraba estacionada, nada más y nada menos que con una cizalla. Posteriormente, el sujeto emprendió la fuga por la cuadra 10 del Girón de la Unión, deteniéndose unos instantes para recoger a su cómplice, quien lo esperaba a pocos metros. Patrullas del serenazgo interceptaron a la pareja a la altura de la Plaza San Martín y lograron intervenirlos. En la misma zona, un extranjero fue detenido por tercera vez por dos agentes ediles cuando robaba una bicicleta. En su poder tenía una cizalla y un candado de seguridad. De igual manera, los serenos de Lima impidieron que otro joven, a quien hallaron manipulando la cadena de seguridad, sustrajera una bicicleta en el mismo lugar. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Alfonso Ugarte para las investigaciones correspondientes. ¡Gracias!